En el fútbol han ocurrido goles impresionantes que han dejado con la boca abierta a más de un aficionado, pero no podemos negar que en toda la historia del fútbol también hemos visto goles legendarios que hasta el día de hoy son muy recordados. Es por eso que el día de hoy te presentamos goles imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de los mejores y más increíbles goles que han quedado en la memoria de millones de fanáticos a este deporte y que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, además de ser el mejor goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo también tiene una excelente visión de juego y lo podemos comprobar gracias a este genial pase cruzando casi todo el terreno de juego que envía su compañero de Al-Nazar, encontrándole con ventaja y permitiéndole definir a gusto y a placer en una muestra del talento innegable de este crack portugués. Al recibir este balón luego del centro de su compañero, el japonés Kaoru Mitoma resolvió la situación de la mejor forma posible, dominando el balón en el aire y amagando a su rival de Liverpool para luego definir con mucho espacio a su disposición, realizando una excelente ejecución de la jugada de este futbolista asiático que puso el gol en el marcador del Brickton. Partiendo desde posiciones defensivas, el Arsenal logró armar esta jugada a fuerza de pases certeros y precisos que poco a poco permitieron el avance del equipo, nada más y nada menos que ocho toques en total para desbaratar cualquier intento rival por detener el ataque, terminando todo en uno de esos goles que alegran a cada entrenador fanático del tiki-taka. La visión de juego que tiene Kevin De Bruyne es simplemente una locura, es capaz de desarmar defensas enteras con un simple toque de calidad. En esta ocasión lo logró contra el Ester City, habilitando al delantero de su equipo con un pase fenomenal para que ya en posición de ataque, ambos jugadores citizen se encargaran de resolver el ataque y marcar el gol para el equipo. Este avance por un lateral del campo de juego se aclaró completamente gracias a este pase a 3 de 2 que realiza el número 9, poniendo el esférico directamente en los pies del delantero del lado contrario, quien tan solo debería definir sin casi ninguna oposición. En los últimos años previo a su retiro, Wayne Reing se divirtió demostrando todo su talento en las canchas de la MLS, tan solo observen este gol que convierte desde más allá de la mitad de la cancha al observar al guardameta adelantado, demostrando tener talento puro y todo un francotirador en su pie derecho, este gran artillero inglés. Luego del excelente pase por parte del lateral derecho de equipo español, Pedro Rodríguez ensayó este impresionante tacón aéreo para descolocar al guardameta y conseguir un excelente gol para el Chelsea, en uno de los tantos clubes en los que dejó huella a este habilidoso futbolista. El pase de Kevin De Bruyne desde la mitad de la cancha en este ataque del Manchester City sirvió para aclarar todo el juego a favor del conjunto ciudadano, y es que con un simple toque, el belga logró desarmar a la defensa rival y entregar el balón con ventaja a los atacantes, quienes se las arreglaron para confundir al portero y coronar un maravilloso gol en Premier League. Cuando este portero subió al área rival para intentar empatar el encuentro en los últimos minutos, absolutamente nadie se esperaba que lo hiciera de la forma en que lo hizo, con una espectacular chilena digna de los mejores centros delanteros, y de esa forma este equipo consiguió salvar un resultado en los compases finales del encuentro. El gol que convierte este equipo es el orgullo de cualquier entrenador, un juego combinado, una asistencia de tacón y una definición de volea que le llenaría los ojos a cualquier seguidor de este deporte. El desborde de este extremo derivó en un espectacular centro que fue a parar directamente a la posición del delantero, que no dudó en intentar una chilena que le salió a las mil maravillas impactando el balón en el momento justo y mandándolo al fondo de las redes, desde donde era imposible detenerlo para el portero. Este extremo de la Roma utilizó toda su habilidad y jerarquía para afintar un regate ante el defensor de la Juve y en vez de eso realizar un disparo con efecto al arco, que fue a parar a un segundo palo esquivando la posición del portero y convirtiéndose en un verdadero golazo. En este encuentro por UEFA Champions League los jugadores de la Juventus se las arreglaron para llevar a cabo un verdadero golazo de otro mundo ante el Real Madrid, un conjunto de pases aéreos que terminaron en los pies de Mario Mantzukic, quien se sacó de la galera un remate a la altura de un delantero de su nivel, venciendo la portería de la Casa Blanca. El desborde de este lateral izquierdo de Liverpool derivó en un centro medido que tuvo como destinatario al gran Peter Crutch, quien no dudó en impactar el balón con una tijera para inflar las redes como solo este centro delantero inglés sabía hacerlo. El francés Ben Arfa en su juventud apuntaba convertirse en uno de los mejores futbolistas del panorama mundial, y se ganó ese título gracias a impresionantes actuaciones como esta, defendiendo la camiseta del Newcastle, en la que recibió el balón detrás de la mitad de la cancha y se recorrió todo el campo entero para definir ante la salida del guardameta con toda su innata calidad. Este saque de banda en largo efectuado por el Aston Villa llegó a destino de la cabeza de otro de sus jugadores, que fue quien terminó asistiendo a Danny Ings. El centro delantero del equipo no dudó en realizar una potente pirueta que le permitiría impactar de lleno el balón y darle la victoria al conjunto villano. El festejo estuvo sin dudas a la altura de semejante tanto conseguido. El argentino Eric Lamela sería acreedor al premio Puskas al mejor gol del año gracias a este tanto que convertiría en un derbi entre Tottenham y Arsenal. Recibe el balón dentro del área por parte de Lucas Moura, y prueba desde esa misma posición un remate de Rabona que se quedó inmortalizado en el recuerdo de todos los aficionados en el estadio. Y veamos otro espectacular gol de chilena, esta vez convertido por un futbolista del Liverpool. Luego del desvío en el intento de centro, impresionante fue la forma en la que impactó el balón en el momento justo para mandarlo exactamente hacia donde él quería, demostrando una calidad espectacular para conseguir uno de los goles más vistosos que podrás observar. En este encuentro correspondiente a la Premier League inglesa, el centro al área es capitalizado por el jugador alemán Emre Kahn, quien ensaya una tijera en esa misma posición y logra enviar el balón al fondo de las redes con un remate que fue imposible de detener para el guardameta, gracias a un golpeo soberbio que adelantó a Liverpool en el marcador. Todos sabemos de la sobrada calidad de recursos de los que dispone el noruego Erling Haaland dentro del área. Tan solo observen esta tijera que realiza posterior al centro perfecto para impactar el balón e inflar las redes de la portería rival con toda su calidad y potencia, en sus tiempos vistiendo la camiseta del Borussia Dortmund, indudablemente un goleador nato al que no le puedes dejar más de un centímetro en la zona de gol. El centro de este lateral no fue demasiado preciso y le quedó atrás al delantero a quien iba dirigido, sin embargo el mismo se las ingenió para lanzarse hacia adelante e impactar el esférico del tacón para tomar desprevenidos a todos y marcar un espectacular golazo. Sin dudas un recurso sorprendente que demuestra que este chico está dispuesto a hacer lo que sea para convertir un gol. Y ahora veamos uno de los goles más emblemáticos en la prolífica carrera de Cristiano Ronaldo, este hermoso tanto de chilena que le convierte a la Juventus por UEFA Champions League. Tan solo observen la forma en la que el portugués se eleva e impacta el balón en el momento preciso para dejar sin chances al guardameta del equipo italiano. En este encuentro el portero del equipo terminó convirtiéndose en el héroe de la jornada al salvar a su equipo en los compases finales del encuentro, con un golazo de cabeza que mandaría al segundo palo recibiendo de forma automática el reconocimiento de todos sus compañeros. Es sin lugar a dudas una tarde soñada para el de los guantes. Al recibir el balón en sus pies luego del pase del defensa, este portero solo pensó en despejarlo sin ni siquiera mirar a quien tenía enfrente, y para su mala suerte terminó dándole en la cara al delantero que se acercaba a presionar, facilitándole un gol de la forma más vergonzosa posible. En este encuentro correspondiente a la Serie A, el pase en largo llegó sin problemas al área desde donde un cabezazo hizo llegar el balón al delantero, quien sin problema alguno controló con el pecho y definió con una chilena magnífica para darle así la victoria a su equipo, arcando posiblemente un gol soñado por cualquier futbolista en el mundo. Luego de recibir el pase largo, este futbolista simplemente decidió impactar el balón en dirección al arco y probar suerte, y vaya que sí la tuvo, ya que consiguió anotar un verdadero golazo que absolutamente nadie se esperaba, y de esos tantos que no se ven todos los días. En esta jugada de ataque del Tottenham, el centrocampista Dele Alli cayó al intentar controlar el balón, pero esto no le impidió dar un pase desde el suelo para que Hugh Minson continuara con la jugada y pueda habilitar al delantero para el gol, llevándose todos los méritos, incluso los de Mourinho, la perseverancia de Dele Alli. El delantero brasileño del Al-Nasar, Jonathan Talisca, siempre se toma un segundo más en el área para pensar y posteriormente decidir. Esta vez logra eludir la marca y a pesar de encontrarse de espaldas a la portería, realiza un tacón impresionante para resolver la situación y convertir un verdadero golazo sin lugar a dudas. Este pase hacia atrás en una jugada con mucho peligro no pudo ser aprovechado por nadie debido a que todos se pasaron el balón. Bueno, todos excepto a este futbolista, que para evitar su pierna mala decide impactar el esférico de Rabona, colocándolo junto a uno de los postes y logrando este increíble golazo que seguramente recordará durante toda su vida. Los futbolistas del Manchester City poseen recursos de sobra para desplegar su fútbol sobre el campo de juego. En esta ocasión Bernardo Silva capitaliza el centro raso para empujar el balón con lujo incluido y meterlo bajo los tres palos con una suficiencia de otro mundo. Este delantero no dudó ni un momento. Apenas le llegó el balón, lo paró con su pecho, se dio media vuelta y pateó con una fuerza impresionante para inflar las redes y desatar el grito de gol entre sus compañeros y los aficionados. Indudablemente a eso se le llama tener el arco entre ceja y ceja. Cuando parecía que este centro desde el tiro de esquina para el Galatasaray terminaría en tierra de nadie, apareció el belga Deris Mertens, haciendo uso de su prodigiosa pegada para poner el balón en un lugar donde le sería imposible al portero detenerlo. Sin dudas una perfecta jugada ensayada que pone en ventaja a los turcos en el marcador. Luego de este centro de Nani, el delantero Berbatov controló el balón con gran habilidad y terminó rematando hacia atrás de espaldas al arco, de forma sorprendente, logrando así un espectacular gol para el Manchester United de Ferguson que maravilló a todo el mundo. Un balón perdido luego del intento de rechace de la defensa es aprovechado por este futbolista para impactar el balón de volea y romperle el arco al guardameta que nada pudo hacer ante semejante disparo, marcando un verdadero golazo que cualquiera soñaría con convertir. Y vayamos a lo más reciente para rememorar este absoluto golazo de chilena convertido por Alejandro Garnacho de chilena luego del centro de Dalot. El argentino se elevó por los aires e impactó el esférico en el momento justo para mandarlo al fondo de las redes de la portería, como alguna vez lo hubiera hecho su ídolo Cristiano Ronaldo. Y continuando con goles del United, este tiro libre en tres cuartos del campo de juego, Marcus Rashford decidió realizar un remate directo y convertir un verdadero golazo que nadie se esperaba. Tan solo observen la presión y la potencia de ese disparo, dejando al guardameta sin nada que hacer para intentar detenerlo. El dejar un balón perdido en las cercanías del área fue el grave error que cometió esta defensa, ya que quedó a disposición del Gray y Kai Gundogan, que no dudó en desenfundar un disparo demoledor para no darle chance a algún al arquero y conseguir este increíble gol a favor del Manchester City, que Pep Guardiola no tardaría en celebrar el tremendo tanto conseguido por sus dirigidos. Al recibir este centro y encontrarse de espaldas al arco, Danny Welbeck resolvió la jugada de la mejor forma posible, llevando el balón hacia atrás con su pierna derecha, dejando al guardameta sin nada por hacer, convirtiendo un verdadero golazo a este centro delantero inglés que actualmente milita en el Brickton. Mientras el lateral derecho avanzaba hacia el fondo como opción de pase, este jugador lo usó de señuelo para avanzar por el lado opuesto, acercarse al área y definir con un disparo a tres dedos antológico que ingresó justo en la escuadra derecha del arco, gracias a un impresionante tiro que ni con la mano podría haber sido más exacto. No por nada Peter Crouch es uno de los centros delanteros más míticos de la Premier League durante la década del 2000, y es que el inglés podía convertir goles como este que hace con la camiseta del Stoke City, desenfundando un disparo que absolutamente nadie se podía esperar desde larga distancia. Este centro busca la cabeza del delantero, pero no fue lo suficientemente preciso ya que le cayó demasiado atrás. En lugar de desperdiciarlo, este jugador se dispuso a realizar una tijera descomunal, impactando el balón de forma perfecta e inflando las redes con este verdadero golazo de otro mundo. El lateral derecho del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, se caracteriza por su habilidad al momento de pasar al ataque. En esta ocasión, él mismo decidió ensayar un disparo desde fuera del área que no podría haber entrado de forma más justa, donde era imposible para el portero lograr detenerlo, con una potencia absoluta que adelantó rápidamente en el marcador al equipo inglés. Un balón suelto dentro del área fue excusa suficiente para que este delantero ensayara una chilena ante la atónita mirada de todos los defensores, que nada pudieron hacer para evitar el increíble tanto que acababa de convertir. Indudablemente, una pirueta sorprendente y un golazo bestial para adelantar a su conjunto en el marcador del partido. En este partido, ante el Arsenal, un jugador del equipo rival recibe una dura falta en tres cuartos del campo de juego y sus compañeros aprovechan el desconcierto de los Gunners para apresurar el tiro libre pitado por el árbitro y así desarmar a la defensa, avanzando hacia el arco y terminando la jugada en gol gracias a su astucia en la jugada. En este ataque a favor del PSG, Kylian Mbappé, logró quitarse a su defensa rival gracias a un amague en el cual no tocó el balón y simplemente lo dejó pasar para que él mismo llegara a la posición de Neymar, donde el brasileño definió a segundo palo. Con un simple movimiento, el crack francés logró desacomodar a la defensa y el portero rival mostrando muchísima inteligencia a la hora de resolver la jugada. En este mano a mano ante el portero francés, Dimitri Payet, se tomó todo el tiempo del mundo para amagar ante el portero, dejándolo en el suelo para avanzar y finalmente definir con el arco vacío, usando un estupendo recurso este futbolista del Olympique de Marsella. En este tiro libre a favor de la Juve, mientras toda la defensa esperaba el centro en su área, Cristiano Ronaldo aprovecha para desprenderse de la marca, perfilarse y sacar un gran disparo para adelantar al equipo de Turín en el marcador, gracias a la excelente definición del goleador más prolífico de la historia. En este encuentro correspondiente a la MLS, el despeje del portero no fue nada satisfactorio y el intento de rechazo del defensor también se quedó demasiado corto, por lo que el balón quedó rápidamente en los pies de este delantero que aprovechó la mala posición en la que se había quedado con sus contrincantes para pinchar el balón y colocarlo bajo los tres palos con gran calidad. Cuando este portero ya se disponía a salir desde su arco con el balón, no tuvo en cuenta la presencia de Samuel Eto'o detrás de él, por lo que el camerunés aprovechó el bote del esférico para quitárselo rápidamente y darle el balón a su compañero Hazard, quien siguió el avance del Chelsea para que luego de que la jugada se ensuciara un poco, los Blues terminaran convirtiendo el tanto. La jugada que vemos a continuación podría haber quedado anulada arruinando un prometedor ataque por parte del Manchester City, pero la inteligencia de De Bruyne le permitió darse cuenta de que se encontraba en posición adelantada y no intervino en la jugada, permitiendo a su compañero hacerse con el balón y definir ante la salida del portero. Cuando este portero se preparaba para realizar el saque de arco, no tomó en cuenta la presencia de Kylian Mbappé y el hecho de que el árbitro ya había dado la orden, situación que el francés aprovechó para hacerse con el balón y convertir un gol demasiado sencillo, ganándose un premio a la Tortuga por estar concentrado en cada oportunidad que puede surgir. Desde el tiro de esquina, este futbolista aprovecha la señal del árbitro para mandar su remate directamente hacia el arco mientras el portero estaba distraído, así como la defensa. El gol es perfectamente válido y se lo debe agradecer a su inteligencia, además de su excelente pegada, que le permite convertir un gol olímpico de los que no se ven todos los días. Cuando este futbolista ingresaba al área con el balón dominado, no podía decidir qué hacer con él, entonces intentó pasárselo al centro delantero, pero esto logró confundir a todos y el balón entró lentamente bajo los tres palos. El tener un buen mediocampista ofensivo en el equipo se simplifica muchísimo las cosas, y si no me lo creen, tan solo vean la forma en que este jugador habilitó a su compañero con un pase de tacón que lo deja en ventaja y mano a mano con el portero para definir, en un espectacular pase de primera que le regaló medio gol a su equipo. El apuro de este portero por sacar con sus manos desde el arco le jugó una muy mala pasada debido a que se encontró con la presencia del delantero, quien con mucha astucia levantó su pierna y logró desviar la trayectoria del balón directamente hacia el arco, sin darle tiempo al de los guantes de retornar a su posición y evitar el gol. El Manchester United del 2009 era uno de los mejores equipos del mundo. En esta ocasión vemos en acción a uno de los grandes futbolistas, Berbatov, quien con un regate espectacular logra eludir a la defensa y quedar en posición óptima para asistir a un compañero que ingresaba a posición de gol, realizando un rápido movimiento que deja parado al defensor y le permite encontrar la mejor posición para parar el balón. En este ataque del Newcastle, el pase de tres dedos de este jugador fue simplemente perfecto, ya que logró evitar a la defensa rival y llegar exactamente hasta los pies del delantero que definió maravillosamente bien. En este ataque del Ajax de Amsterdam, el brasileño Anthony recibe el balón con el arco completamente vacío, pero un fallo en su control casi lo hace protagonista de un blooper inolvidable que dejaría sin gol al equipo de la capital neerlandesa. Por suerte, pudo resolver a tiempo con un pase para su compañero, que se encontraba detrás, que es quien termina convirtiendo el tanto. Volvemos al cancho italiano para atestiguar el talento y superior IQ de Diego Perotti, quien a pesar de la distancia y la cantidad de rivales que tenía enfrente, solo a él se le ocurriría sacarse de la chistera una rabona que tomaría por sorpresa hasta el mismísimo portero, y acabaría por definir un auténtico golazo para su club. ¿Coincidencia o total intención? No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es el tremendo enganche a toda velocidad de cubo con la selección nipona, que tras acomodarse dentro del área, sacaría un remate que va con dirección a portería y le pasa por entre las piernas hasta cuatro futbolistas rivales, anotando un increíble golazo. De esos goles que surgen producto de la potencia y colocación, llega hasta sus ojos la obra maestra de Oshkar en el Chelsea. Vean la media vuelta y el autopase en un solo movimiento que lo deja acomodarse y rematar con su letal pierna zurda directo al ángulo, para dejar sin oportunidad al guardameta que nada pudo hacer para evitar el golazo. En este ataque el balón es filtrado por Robert Lewandowski dentro del área, pero cuando ya está a punto de rematar, un defensor saca el esférico de la posición de peligro. La media vuelta de Robert sorprende a todos, pero aún más impresionó la rabona que sacó para hacer llegar el balón a un compañero que entraba, y de primera anotar el gol desde el punto penal. Nunca hay que dar por perdido un balón hasta que el árbitro lo dictamine. En esta jugada, el balón le queda solo al capitán del equipo, quien al marcarse fuera de juego, continúa con la jugada hasta anotar el gol. La bandera es levantada, pero el VAR hace su trabajo y tras la revisión el gol es dado por válido, desatándose por esto la celebración de todos los jugadores que agradecían la determinación de su compañero. Desde el balón parado, este equipo planeó una sensacional jugada de pases y desmarques, que dejó sin chance alguno a la defensa rival, quienes tan solo fueron espectadores en primera fila del golazo que estaban por recibir, llevándose todos los méritos el entrenador que supo plasmar en la cancha la idea que tenía en su mente desde el entrenamiento. Veamos otro tiro libre, esta vez el futbolista ejecutante apunta el balón hacia la posición de la barrera en la que se encontraban sus compañeros. Los mismos colaboraron esquivando el balón en el momento indicado, con lo cual no solo obstaculizaron la visión del portero rival, sino que también permitieron tomarlo desprevenido para que no tuviera tiempo de reaccionar. El senegalés Sadio Mané es un prodigio en cuanto a recursos dentro del campo de juego. En esta ocasión recibe el balón en buena posición, pero de espaldas al arco, lo cual no le representa ningún problema ya que resuelve con un tacón que dejó el esférico en el fondo de las redes de la portería rival. Más allá del gran mérito a la jugada preparada para estos futbolistas desde el balón parado, no podemos no mencionar la espectacular volea que dio paso a este golazo, que dejó a todos los aficionados con la garganta dolorida luego de gritarlo, mostrándonos sin dudas futbol en estado puro para un tanto que cualquiera le hubiera gustado convertir. La combinación argentina entre Dybala e Higuaín le dio una gran alegría a la Juventus con este espectacular gol, en el que ambos compatriotas se pasaron el balón sin que los defensas pudieran estar ni siquiera cerca de detenerlos, marcando un impresionante gol y demostrando mucha calidad para lograr el mismo. Es bien sabida la calidad de jugadores con la que cuenta el Real Madrid dentro de sus filas. La Casa Blanca se caracteriza por seleccionar lo mejor de lo mejor para integrar su plantel. En esta combinación el brasileño Rodrigo quedó mano a mano frente al portero y definió con absoluta maestría, tomándose todo el tiempo y la calma del mundo. En este tiro libre a favor del Borussia Dortmund, Reus y Guerreiro lo planearon todo mientras el media punta alemán actuaba de señuelo. El carrilero portugués fue en todo momento el encargado de enviar el centro al área, el cual sus compañeros ya sabían dónde debían buscar. De esta manera logró asistir a Paco Alcocer y adelantar al equipo amarillo en el marcador del partido. Esta jugada preparada desde el tiro libre también es una verdadera joya. Luego del toque corto, el ejecutante levanta el balón para poder darle efecto y elevarlo por encima de la barrera, eludiendo a la misma y dejando sin reacción alguna al portero. Este pase picado en misión que cayó justo en los pies del delantero, quien solo tuvo que sacar el remate y marcar un increíble gol a favor de este equipo que cuenta con estas dos figuras entre sus filas, las cuales parecen entenderse muy bien. Y con todo el espacio del mundo para la definición, marcando así un absoluto golazo. En el derbi de Alemania, el Bayern Múnich se sacó esta jugada de la galera, que no estaba para nada dentro del libreto del Dortmund. Los jugadores tan solo atinaron a observar cómo los del elenco bávaro convertían este absoluto golazo para extender aún más su dominio ante el combinado negro y amarillo. Este futbolista del Chelsea entendió todo en el momento en el que recibió el pase y lo dejó pasar entre sus piernas para permitir la habilitación de Kai Havertz, quien ingresaba al área mucho mejor posicionado y listo para definir, dándole una importante victoria a los Blues. En esta jugada balón parado, tan solo observen la forma en el que el futbolista que terminaría definiendo se desmarca de sus rivales para recibir el pase con ventaja y poder definir con demasiada comodidad. En una jugada preparada, ensayada en el entrenamiento, que rinde sus frutos el día del partido. Este pase a primer toque que deja mano a mano al centro delantero es un recurso fantástico que utilizó este jugador para permitir el gol compañero de equipo, quien también definió con suma maestría, picando el balón por encima de la humanidad del vencido guardameta. Cuando este futbolista parecía acorralado por los defensas rivales luego del control del balón, rápidamente decidió realizar una media vuelta, impactar el balón y colocarlo dentro de la portería rival muy lejos del alcance del portero del equipo rival, que a pesar de su intento, nada podía hacer para detener esa pelota. Los futbolistas de este equipo armaron una inusual jugada preparada desde el tiro libre, en donde un desmarque por la izquierda le permitió al extremo desprenderse y enviar un centro teledirigido hacia la cabeza del delantero centro, quien peinando el balón logró alejarlo de las posibilidades del guardameta. En la liga mexicana del fútbol femenino, estas chicas se ganaron un premio por su actuación, en donde parecían perdidas y como si no pudieran ponerse de acuerdo, pero todo eso fue un señuelo ya que les permitió que sus rivales bajaran la guardia y de esa manera, con un pase corto, darle el tiro directo a la jugadora que terminaría marcando el increíble tanto de este partido. El portero brasileño Ederson es uno de los guardametas con mejor juego de pies en el mundo. En esta ocasión logra habilitar a su delantero Erling Haaland para que él mismo, utilizando toda su fuerza física, se lleve por delante al defensor y logre definir con el arco vaciólogo de haber superado al portero, gracias a la combinación de dos de los mejores del mundo en sus puestos que acabaría indefectiblemente con un gol a favor del Manchester City. La visión de juego del noruego Oldergaard es simplemente de élite mundial. En esta ocasión logró enviar un pase que nadie más había visto para habilitar a su compañero, que tan solo tuvo que definir de cabeza y celebrar el gol a favor de los Gunners. Indudablemente, con un armador de juego en sus filas, todos los partidos se hacen mucho más fáciles. En los compases finales del encuentro mundialista entre Argentina y Países Bajos, los de naranja realizaron esta jugada preparada desde el tiro libre para habilitar a uno de sus delanteros, quien definió a escasos metros de la portería al epiceleste. Este tanto les permitiría a los europeos forzar el tiempo extra y luego la tanda de penaltis en el partido, pero desgraciadamente para ellos terminarían quedando eliminados en esa misma fase. La privilegiada visión de juego del portugués Bruno Fernández le permitió realizar esta habilitación a tres dedos desde la mitad de la cancha para su delantero Marcos Rashford, quien en el mano a mano jamás perdona y entre estos dos cracks del fútbol terminarían adelantando al Manchester United en el marcador en este partido correspondiente a la Premier League. Mientras absolutamente todos los rivales esperaban el tiro libre directo hacia el arco buscando la escuadra, el belga Kevrin de Brun sorprendió con un tiro raso y por abajo de la barrera, apostando a que estos saltarían al momento del impacto. La ejecución los tomó por sorpresa y el gol del Manchester City enmudeció a todo el estadio. El pase picado del centrocampista del Chelsea Kai Havertz fue simplemente magnífico, ya que dejó congelada toda la defensa rival y habilitó al delantero alemán, quien con gran categoría definió por encima del portero con una excelente combinación que le da sus frutos al elenco de la capital inglesa. Este futbolista logró controlar el balón luego del centro pasado y el pase a primer poste que le permitió desacomodar a la defensa rival y dejar habilitado a su compañero que tan solo tuvo que definir y celebrar un excelente gol, ganándose el desempeño de estos jugadores, el orgullo de su entrenador. Es bien sabida la calidad en los pases de la que dispone el español Thiago Alcántara, pero habilitar con un pase rápido al delantero Sadio Mané, quien hizo uso de su impresionante velocidad para sacarle ventaja al defensor y marcar el gol para el Liverpool, mostrándonos una vez más que cuando esta clase de jugadores se combinan, suceden grandes cosas. Demaray Gray, futbolista del Everton, aprovechó este saque en largo del portero para ganarle la pulseada a los defensas en velocidad y definir ante el portero, que nada pudo hacer ante la definición del extremo. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos imposibles en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.